Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves. Les saluda su amiga Rosa Sandoval. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Aquí quiero compartirles que vamos a hacer un cambio de diseño. Ella ya viene con el crecimiento, como pudieron ver al principio, trae el crecimiento de esas uñitas que le realicé hace más de tres semanas y pues ya vamos a hacer ese relleno. Al mismo tiempo vamos a cambiarle de color porque ella quiere otro tono. Me gusta pasarles casi siempre desde que inicio para que ustedes vean el proceso de cómo es que yo empiezo trabajando. Simplemente para que ustedes puedan ir agarrando su paso a paso. Cada quien va a tomar forma de manera de cómo trabajar. Yo solo les doy aquí una opción de cómo es que yo inicio, de lo que yo hago, del material que yo ocupo. Y si es de su ayuda, pues ya saben que yo también siempre les dejo los links en la cajita de información para que sea más fácil para ustedes poder adquirirlos y así no esperar a que yo les venga a contestar en los mensajes porque a veces tarda un poquito. Pero pues me gusta dejarles los links ahí para que estén más a la mano de ustedes. Están más accesibles. Este video es un video colaborativo con el canal de Connie Brito Niles. Así aparece el canal de ella. El link de su canal lo van a estar encontrando en la cajita de información para que pasen a su casita a ver qué material trae ella, qué diseño nos va a traer ella. Y pues ella trae variedad en su canal. Tiene mucha variedad respecto al tema de las uñas. Así que pasen a su canal para que puedan ver lo que ella nos comparte. Muchísimas gracias por este colaborativo con Connie Brito. Esperando que sea de tu agrado. Gracias por la paciencia también. Muchísimas gracias y disculpa que no lo pude subir el día de ayer. Pero aquí está este video y el video de hoy también es una dinámica diferente. Voy a estar retando a unas compañeras aquí en este video porque va a ser una dinámica un poquito diferente. Vamos a estar recordando un poquito de aquella vez cuando éramos niños y jugábamos este famoso juego que se llamaba Basta. Y pues bueno, hablándole un poquito de aquí del diseño. La punta que ustedes ven es una punta de grano grueso y ya saben, se las compartí en unos videos atrás. El link lo encuentran en la cajita de información. Vamos a recortar un poco esas uñas. Vamos a retirar un poco ese gel que trae, pero también el acrílico que trae porque vamos a poner otro color. Y pues bueno, en lo que ustedes están viendo aquí el proceso, quiero decirles, muchos de nosotros, muchos de nosotros jugamos este famoso juego que se llama Basta en la primaria, en la secundaria. Para quien no lo conozca, pues es un juego donde se elige una letra y tienen que decir ciertas cosas iniciando con esa letra. Y pues bueno, aquí vamos a empezar un nuevo reto. Yo voy a estar retando al final a unas personas para que hagan su video con este reto del juego de Basta. La dinámica es que tienes que hacer con la inicial de tu nombre. En este caso, pues mi inicial es la R de rosa. Así que nombre es rosa. Colección de acrílico sería la rose gold de Fantasy Nels. Color, pues el rosa y el rose gold. Ciudad o país que te gustaría viajar, que te gustaría conocer. Me encantaría ir a Roma. Me encantaría ir a República Dominicana, a Reino Unido. Son varios lugares los que uno quisiera conocer, pero bueno, con la letra R, pues se me vienen a la mente esos. Algún animal que te guste o algún animal con esa inicial de tu nombre, pues en este caso que es la R, me encanta el rinoceronte. Porque el rinoceronte tiene esa, es su piel, es tan dura, es así como si fuera su armadura que no permite que nada le pase. Sí, me gusta, por eso me gusta, por potente ese rinoceronte. Alguna cosa con la letra R, pues se me viene a la mente la ruleta, una ruleta. La vida es como una ruleta. Muchas veces subimos, otras veces bajamos, la vida va dando vueltas siempre. Así que yo creo que ruleta es lo que se me viene a la mente. Una flor o fruto con la letra R, pues las rosas rojas. Me encantan las rosas rojas, así que eso sería rosas rojas. Alguna técnica de uñas que tú admires o que te guste cómo trabaja. Pues tengo varias, pero con la inicial R sería Ruth Colón. Me encanta cómo trabaja Ruth Colón. Espero algún día poder asistir a uno de sus seminarios. Ella trabaja muy hermoso y tengo muy buenas referencias de compañeras que han ido a seminarios con ella, de que es una de las mejores para poder enseñar. Así que espero algún día poder asistir a algún curso de Ruth Colón. Y la siguiente es comida. Alguna comida que te guste o alguna comida con la inicial R serían los romeritos. Me encantan los romeritos. La rosca de reyes, ese pan tan rico. La rosca de reyes con su chocolatito. Las rosquillas que son hondureñas. Las rosquillas con café me gustan. También me gustan bastante. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo. Así que espero que les haya gustado esta dinámica. Voy a estar retando. Va a ser un reto para otras chicas también. Voy a estar retando a Bybagi, al canal de Bybagi. Voy a estar retando al canal de Boricuanals. Amiga Naira, espero que lo hagas. Voy a estar retando el canal de Adriana Adri, que es un canal diferente, no es de uñas, pero ella tiene un canal lleno de muchas, muchas cosas muy dinámicas. También voy a estar retando al canal de Carolina de Castro, el canal de Fernie Cooper y el canal de mi amiga Hands on Deck. Así que si ustedes están en el canal de ellas, vayan y díganles que están retadas en esta dinámica del juego Basta. Y tienen que estar aquí en la cajita de información, les va a aparecer los nombres, no los nombres, sino la respuesta a las preguntas que ellas tienen que contestar. Así que espero que se animen a hacer este nuevo reto, este juego de Juego Basta, que recordemos un poquito de aquellas épocas de cuando jugábamos y a ver quién ganaba. Y pues tiene que ser con la inicial de su nombre. Esperando que se animen a hacerlo y que les guste. Aquí como ven, pues ya hablando de lo que es un poquito el diseño de que le estoy haciendo a mi clienta, yo ya estoy limando lo que es el área de crecimiento. Le limo bien en esa área de cutícula. Fíjense que nos vamos a dar cuenta en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar clientas que tengan esa área de cutícula tan limpia, digámoslo así, que pareciera que se la cortaran todo el tiempo, que se la mantuvieran así como que un manicure todo el tiempo. Va a haber personas que tengan su área de cutícula tan bien así, que no va a haber necesidad de que uno les tenga que quitar excesos, todo eso, sino nada más es una limada del área natural, de la uña natural y nada más. Pero va a haber clientas que tienen lo que es todo ese perigio bien pegado a la uña, donde tenemos que empujar, sí porque sí, porque tienen ese perigio tan pegado que hay que empujar despacio porque también podemos lastimar. Entonces vamos a encontrar de diferente, gran variedad de clientas, vamos a encontrar mucha, mucha variedad. Me han preguntado mucho qué es mejor, si es mejor el gel de construcción, si es mejor el acrílico, si es mejor el dip, el sistema dipping, si es mejor el polijel, el acrygel, si es mejor cualquiera, cuál de esos es mejor, las uñas de fibra de vidrio. Realmente es también a lo que la clienta le guste, qué es lo que la clienta le guste, porque aquí hay mucha variedad de uñas, postizas de uñas que uno puede realizar, de realces de uñas. Y también tiene que ver que va a haber clientas que van a ser alérgicas a algo. Te puedes encontrar una clienta que sea alérgica al acrílico y pues tienes que ponerle gel de construcción. Te vas a encontrar a clientas que son alérgicas a los geles, entonces vas a tener que usar acrílico. Entonces tiene que ver muchas cosas, tiene que ver muchas cosas. Hay clientas a las que no les va a durar el gel, otras no les va a durar el acrílico. Entonces todo eso te lo va a ir dando el que tú vayas trabajando con las clientas, el que tú vayas viendo. Es como un proceso de ir aprendiendo en el camino. Porque yo te puedo decir a lo mejor que el acrílico dura más. A mí me encanta el acrílico. Yo amo trabajar con el acrílico. Yo les compartí un video del polijel. Me encantó cómo se maneja. Me encantó que no se escurra, que también puedes poner tu tip y poner encima el polijel. Realmente ahorita no les puedo decir cuánto dura. Ahorita mi modelo lleva ya cinco días con esas uñas y todavía las trae puestas. Quiero ver cuánto más tiempo van a durar. Pero todo depende de cómo te acomodes. Hay gente que a ti te puede apasionar hacer las uñas, pero a lo mejor eres alérgica al monómero, al olor del monómero. Por más de que le busques un olor bajo, puede ser que seas alérgica a eso. Entonces vas a optar por hacer uñas dipping o por hacer uñas de gel de construcción o hacer uñas de fibra de vidrio. Así que todo, todo se va a ir dando. Todo es un proceso y se va a ir dando. Te vas a ir acomodando como tú vayas trabajando. Yo en lo personal, yo se los digo, yo me inclino mucho, mucho, mucho por el acrílico. Yo prefiero el acrílico en todos los sentidos porque no sé, es como la persona que le encanta hornear pasteles, que le fascina, que le gusta hacer. Hagan de cuenta que a mí me encanta trabajar con el acrílico, me encanta manejarlo, me encanta irlo, explorar, me encanta explorar el acrílico, descubrir que cada cosa del acrílico. A mí me gusta mucho manejar el acrílico. Me gusta mucho cómo lucen las uñas de gel de construcción porque deja una transparencia mucho mejor, más brillo, pero no me gusta. Las hago, sí las hago, pero no me gusta el que tienes que estar metiendo a lámpara, sacando de lámpara, volver a hacer la uña, volver a meter a lámpara, sacar. Este proceso se me hace un poquito fastidioso para mí, pero yo sé que hay personas que se les hace cómodo eso. Así que les digo, todo esto es un proceso, no puedo decirles cuál ustedes tienen que escoger porque todos tenemos diferentes gustos, pero yo prefiero trabajar el acrílico. El acrílico ya sea una base de acrílico y encima el gel semipermanente o todas las uñas de acrílico de color, pero prefiero siempre con el acrílico. Ya ustedes van a ir viendo qué es lo que más les gusta, qué más lo que se les acomoda. El polihiel es una buena opción para las personas que no quieren utilizar monómero en sus hogares, quieren empezar a practicar, pues pueden utilizarlo también. Bueno, y aquí ya tomando un poquito más el tema del set que estoy realizando, como ustedes vieron, yo utilicé el dúo de Legacy, utilicé el primer y el deshidratador de la marca de Legacy. Yo se los he recomendado, ha salido muy muy bueno. Ese es otro punto que tenemos que también aprender, saber a qué clienta vamos a ponerle un Organic, a qué clienta le vamos a poner un dúo de Legacy, a qué clienta le va a caer el de Nile Factory, porque el pH de cada persona es muy diferente, así que no a todas nos va a funcionar el mismo primer. Y pues aquí ella simplemente, mi clienta me pidió un tono azul, este acrílico azul es realizado por mí y es el que voy a estarle aplicando en todas esas uñitas. Recordemos que como es un color sólido, a mí no me gusta encapsular, a mí me gusta formar la uña de una vez con ese acrílico y así es como queda, no voy a estar encapsulando. No hagamos las uñas gorditas, unas uñas de torta, como yo se los digo, porque también las uñas tienen que verse una uña estética, una uña bonita, supuestamente la uña tiene que ser del grosor de una tarjeta de crédito, así que hay que cuidar mucho, mucho el grosor de nuestras uñas y más cuando son uñas cortitas, tratar de no dejar las uñas de torta porque eso se va a ver muy mal, así que tratemos de acomodar muy bien nuestro acrílico y tratar de tomar las perlas adecuadas, no poner exceso de acrílico porque si no eso también nos va a llevar más tiempo, cuando estemos limando vamos a tener que retirar mucho acrílico. Entonces tratar de acomodar el acrílico y de poner lo que vamos viendo que es como que la cantidad adecuada. También quiero comentarles que esto de las uñas no es de la noche a la mañana, va a ser un proceso, no se desesperen, yo sé que muchos de ustedes se desesperan y me dicen es que no me salen, es que me voy a dar por vencida, no me salen, yo practico, me falla, se me caen, se me desprenden, todo es un proceso, es un proceso de aprendizaje, vamos a ir poco a poco, siempre que ustedes hagan una aplicación, sea para ustedes, para su propia mano, o sea para una modelo, o sea para una clienta, sea para quien sea, siempre chequen cuál es el procedimiento que están haciendo y cuando lo vuelvan a hacer y tengan desprendimiento piensen a lo mejor cuál fue el paso que pudieron haber fallado y vayan cambiando, vayan viendo que a lo mejor ese primer no les hizo bien, a lo mejor no hicieron una preparación de uña adecuada, siempre, siempre empiecen checando la preparación de su uña natural, siempre, eso va a ser lo primordial, va a ser lo principal y recuerden muy bien que no tiene que ser un exceso de limado, porque se daña la uña, muchas veces por eso escuchamos gente que dice yo no me pongo uñas acrílicas porque eso te debilita la uña, bueno las uñas acrílicas, las uñas naturales tienen 100 capas, tenemos nuestra uña natural hecha por 100 capas, cuando vamos a limar pues hagan de cuenta que estamos quitando capas, que pasa digamos, vamos a decirlo así por ejemplo, si tenemos que un limado estándar, quitar lo que son dos capitas nada más, para quitar el brillo y el aceitito de la uña natural son dos capas, que pasa que cuando liman demasiado pensando que el limado tiene que ser así bastante para que sea una buena adherencia, le están quitando unas 20 capas, entonces si la clienta es de las personas que también se arranca las uñas, pues ya se está llevando ahí otras 20 capas, entonces es lógico que esa uña le va a quedar débil y ahí es donde viene y dicen que las uñas acrílicas debilitan la uña, entonces tienen muchos factores, hay muchos factores en ese tema y tener mucho cuidado de que solamente cuando vamos a limar es quitar el brillo, quitar el brillo de la uña natural, quitar ese aceitito que genera nuestra uña natural, así que tener mucho en cuenta eso y por nada, por nada se arrancan las uñas porque han habido más de 5 o 6 personas que me han mandado mensajes y me dicen mira rosa mis uñas las tengo así porque me pasa eso con las uñas acrílicas y yo ahí ya les marco a ustedes y bueno ustedes sabrán quiénes son, yo les he marcado y les he dicho mira estas uñas se nota que te las arrancaste, no te las arranques porque te estás dañando tu uña, entonces es bien notorio cuando se arrancan una uña, es bien bien notorio cuando es una uña se arrancaba a cuando una uña se cae sola, hagan de cuenta que ahí no se puede engañar ni a un niño, así que mucho mucho cuidado, cuiden mucho sus uñas, cuiden mucho las uñas de su clienta, cuando una clienta llega con ustedes está poniendo, les está dando la confianza de poner sus manitas ahora sí que en las manos de nosotros para embellecerlas, así que cuidemos mucho también las uñitas de nuestras clientas, cuidemos mucho todo eso para no ocasionarles ningún daño en su uña natural, aquí ya vengo yo con mi punta carbide grano fino a limar, nada más a quitar cualquier exceso de acrílico que haya quedado y limar muy bien lo que es en el área de cutícula para hacer ese sellado final, ese sellado final para que no haya ningún desprendimiento prematuro y pues bueno como les digo es un diseño sencillo aquí nada más acá en el área de cutícula, acabo de limar, voy a limar laterales, punta, sacudo ese polvo, ponemos lo que es el top gel y metemos a curar a lámpara, es un set sencillo, un cambio de diseño sencillo que le voy a realizar a mi clienta, muchas gracias por acompañarme en este video y recuerden que este es un reto para las chicas que mencioné y también es un video en colaboración con el canal de Connie Brittonites para que pasen a su casita a ver que videos, que material nos comparte ella y le demos nuestro apoyo, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en un video más, que tengan un feliz jueves y para todos los que celebran Halloween pues happy Halloween, nos estamos viendo hasta un próximo video, cuídense mucho, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!